¿Cuál es la respuesta para la Comepinga esa que está diciendo que aquí en Estados Unidos nosotros estamos pasando miseria y hambre? De la vida es para nosotros que estamos pasando hambre aquí en Estados Unidos. Hambre, hambre están pasando todos ustedes, Partido de Carnel y Partido de Singao. Eso es lo que están pasando, ven para que vean cuál es el hambre, la necesidad que hay en este... Comunista, comunista de mierda. Ven, come pinga, ven, mira, mira, come pinga, ¿cuál es la necesidad del hambre? Que hay en este fucking país, mira, mira, come pinga, mira, dime cuál es el hambre y la necesidad que hay en este país ya se volvió loca, de verdad que el hambre en Cuba, que era la gente loca, de, como la ella, en la fucking hambre que tienen en Cuba, la gente la está volviendo loca, mira, mira cuando tengo cerveza también, está emborrachando. Mira cuando tengo la nevera llena de cerveza, mira, para emborracharme, come pinga, pero tú no puedes ir a la infotura a tomarte ni un refresco toki, para estar hablando pinga, de que aquí en Estados Unidos hay hambre. Hambre, hambre tiene en Cuba, por gente como tú, por gente como tú tan estúpida e ignorante. Hambre en Estados Unidos, el hambre la que le tiene a ti hablando así tantas pingas, para comer pinga. ¡Hlegores! Ya... ¡Como! ¡Gracias! Gracias.